Sean todos bienvenidos a nuestro colegio René Schneider de Rancagua. Y lo que me gusta más de mi escuela es el patio porque es súper amplio y de verdad que me encantan los juegos porque uno puede hacer ejercicio. Lo que me gusta es el periodismo porque uno puede investigar, comunicarse con las personas y decir información nueva. Y espero aprender en el taller de periodismo a cómo tomar fotos en cámara y a poder hablar en público sin tener miedo. Lo que más me gusta de este colegio es la sala de computación porque tiene calefacción y aprendo muchas cosas en los computadores. Y también lo que quiero aprender de periodismo es aprender a tener más personalidad, a ser yo misma y poder ser un periodista algún día. Vamos a hacer esto y es el día de hoy. Ustedes como periodistas, tienen que hablar con ustedes para que se sacan el dedo. Ocho. Presidente del coloquio. Ocho. El día del domingo. Dio. Segunda. Yo sé. Atención para todos.